Y bueno, estoy presentando mi muestra Instantes de Esperanza, donde se van a encontrar con distintas técnicas, distintos trabajos, algunos acrílicos, ilustraciones digitales, dibujos y algunos grabados. Varias de estas ilustraciones digitales tienen intervenciones de animaciones, así que si quieren pasarlas van a poder ver, van a poder intervenir con sus celulares y ver algunas de las animaciones. La muestra está planteada hasta el 27 de agosto, pero se extendió un poquito más, así que hay tiempo para venir a verla hasta el 9 de septiembre.